No me gusta mi segundo nombre, tengo ganas de aprender a tocar el piano, no me gusta ir al cine. Aquí donde vamos a decirnos todo aquello que queremos que el otro conozca, la verdad ya vendrá más tarde. También nos lanzamos miradas y preguntas medio escondidas para saber si ambos estamos en la misma carretera, si estamos buscando lo mismo o solo son autoengaños. Algunas veces hacemos los comentarios subversivos del pasado, hemos aprendido por experiencia propia que no debemos hablar del pasado, pero lo hacemos, es inevitable. Es la única manera que tenemos de justificar nuestra soledad. Finalmente, si somos tan perfectos, ¿por qué alguien nos dejaría? También compartimos otras cosas, pequeños secretos, aventurillas, anhelos, deseos escondidos o olvidados, anécdotas divertidas. Hacemos la promoción de ese yo que queremos que el otro descubra. Ponemos las reglas básicas del juego, las más importantes, las inviolables. Después, después vendrán las caricias provocadas. Esas que se imaginan tras las frases, tengo un lunar en la espalda, me hice una cicatriz en la rodilla, me gustan mis piernas. Ay, perdón, es que la impresora... Verdad, los roces provocados, las miradas sentidas en la espalda, el deseo. Y si todo sale como no lo hemos planeado, un día, a eso de las siete de la tarde, estaremos tan cerca que no será inevitable besarnos. Este se llama Mordaz. Es agravio tocar a Violeta, tender un puente, comunicarse. Valdría más cerrar los ojos, quedarse con las ganas. No construir un camino de ida y vuelta, de una a otra orilla, de su piel a la mía, de mis ojos a sus ganas. Tender un puente es saberse el camino de regreso, y al amor debe caminarse como ciego, sin salvedades. Irse agarrando temeroso es un acto de cobardes. Por eso tocar a Violeta es un acto mordaz, un acto suicida. Pero esa es la única manera de amarla, de amarse, solo así es posible tocar en realidad sus ganas, es decir, la otra orilla. Y ya para terminar, el adiós. El adiós es un hoyo negro, absorbe en su vacío la historia nuestra. ¿Cómo cabrar en cinco letras nuestros tres mil seiscientos cincuenta y cuatro días? La gravedad oscura se traga las miradas, los orgasmos, los domingos y lunes. El códice que inventamos desaparece y solo nos queda el silencio. ¡Qué vacío! Ni un atardecer, ni una llamada, ni nos duele el pasado, ni las infidelidades, ni las pijamas a cuadros, ni una casa. Gracias.